Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que el amor de Dios te acompañe en este día lluvioso, con sol o nublado, y que su bendición siempre sea contigo. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Efesios. Lunes 11 de septiembre, titulado Hallar Fortaleza en Cristo. Sin la iluminación del Espíritu de Dios, seremos incapaces de discernir la verdad del error y caeremos bajo las árteras tentaciones y los engaños que Satanás traerá sobre el mundo. Estamos cercas del fin de la controversia entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, y pronto los engaños del enemigo probarán nuestra fe. ¿De qué clase es? Si alguna vez hubo un tiempo en que tuvimos necesidad de fe e iluminación espiritual, es ahora. Los que están velando con oración y escudriñando diariamente las Escrituras con el ferviente deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios, no serán extraviados por ninguno de los engaños de Satanás. Tenemos necesidad de la verdad en todo punto. La necesitamos no adulterada con el error, ni contaminada por las máximas costumbres y opiniones del mundo. Necesitamos la verdad con todas sus inconveniencias. La aceptación de la verdad incluye siempre una cruz, pero Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros. ¿Y no le redimiremos nuestros mejores afectos, nuestras más santas aspiraciones, nuestro servicio más pleno? En los lugares celestiales, p. 352 Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la Iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuando más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empezados en la obra de Dios tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al de San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se lo pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debiera inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. El conflicto de los siglos, páginas 499 y 500. Los hijos de Dios son sabios cuando confían solo en la sabiduría que viene de arriba y cuando no tienen otra fuerza sino la que viene de Dios. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta. Porque Dios está en control.